Seguimos repasando la fecha número 10 del certamen argentino de motociclismo en San Carlos Sud. Lo dijimos al comienzo de este bloque del programa. Se suspendió la undécima y última fecha. Premio coronación en el Francisco Pancho Piccolo, en la Adrián Bocha Gavatorta, en la ciudad de Galvez, que se tenía que correr el 2 y el 3. Y se pasó para este próximo fin de semana. Teniendo en cuenta que el pronóstico del tiempo habla nuevamente de lluvias atentos. Atentos a lo que pueda llegar a suceder. Lo cierto y concreto es que el año 2013 se cierra en la ciudad de Galvez. Si no es este 9 y 10, será el 16 o el 17. Pero el premio coronación, la última fecha Galvez la tiene asegurada a pesar de las condiciones climáticas. Porque además hay que definir campeones. Se tienen que definir los campeones de 50 escuelas y 125 internacionales. ¿Qué vamos a ver después de este repaso de la categoría 110 menores? Que sí ya tiene su monarca y se llama Juan José Coduri, el piloto de Concordia. Que marcha ahora en la tercera ubicación porque el líder es Norberto Villalba. Es el piloto de Juan Chodemaría, de la mecánica de Memel Competición. Que marcha en la primera ubicación, seguido de Augusto Gietti y de Juan José Coduri. Que ahora pasa a ser el piloto de Concordia, el de Entre Ríos, segundo en competencia detrás del Molli. Tercero es Augusto Gietti y aparece Gonzalo Delgado, el piloto de Freire, en la cuarta ubicación. Y quinto aparece el que era campeón de la temporada 2012, Emanuel Sastre. Muy parejito, la primera, segunda y tercera ubicación. Villalba, Coduri y Gietti. Y el piloto de Juan de María, que fue papá grande, Juancho. El saludo desde aquí para Juan y para toda la familia, para todo el equipo de Villalba, para todo el equipo de Ventroni. Las felicitaciones, un título, la niña vino con un pan abajo del brazo. Y el que se estaba llevando abajo del brazo el título para Concordia era JJ Coduri. Sin embargo, Norberto del Molli Villalba recupera la primera ubicación. Lo veíamos desde la cámara de Diego Logioco, la responsable de rugir de motores del cable de Esperanza. Quien nos hace de segunda cámara en cada competencia del certamen argentino de motociclismo, como lo hizo hasta fechas atrás René Stiefel. Bueno, estamos viendo precisamente lo que sucedía en San Carlos con la final de las 110 menores, que tuvo a Juan José Coduri como el mejor en la prueba de clasificación, seguido de Augusto Gietti y de Norberto del Molli Villalba. La primera serie la ganó Villalba, seguido de Coduri y de Ramsés Zamora. La segunda serie fue para Augusto Gietti, seguido de Gonzalo Delgado y Emiliano Hoyos. El repechaje era para Eric Tolesco. El de Venado, tuerto muy retrasado, quien ganase en esta categoría, allá por la fecha número 5 en Ordoñez, en la provincia de Córdoba. Estamos viendo la final de las 110 que le estaba dando. Con esta posición, con el segundo puesto a Coduri, el campeonato, por más que Villalba se esté quedando con la victoria, se esté quedando con el primer puesto Coduri. Con ese segundo lugar o con el tercero, ya era campeón anticipado, campeón 2013 de la categoría 110 menores. Allí va el hijo de Randy Coduri, ahí va JJ, piloto también de la categoría 125 internacional. Juan Coduri en la segunda ubicación, con el número 2, pero para pintar el 1 el año que viene. Villalba lo pasa a Gietti a Coduri, recupera el de Villa Concepción del Tío. La segunda ubicación, Villalba, un relojito en el circuito de San Carlos, lo mismo que había sucedido en Suardi y lo mismo que había sucedido en San Guillermo, en su tierra. Roberto Villalba clavaba su tercera victoria de la temporada, pero no le alcanzaba, porque él festejaba atrás, fíjense, con los brazos en alto, era Juan José JJ, Juancito Coduri, festejo con Gietti, se acerca también Manuel Sastre, el campeón 2012 a felicitarlo. Ganó Villalba seguido de Gietti, Coduri, Emiliano Hoyos, Delgado, Zanabria, Sastre, Bertolini, Rodríguez y Lucas Estancic. Por los 10 que sumaron puntos, Coduri festeja su título 2013 en las 110 menores que se fue para Entre Ríos.